Bueno, bueno chicos, seáis todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en el día de hoy me encuentro aquí subido en un árbol contemplando este precioso paisaje fijaos, que bonita generación la de la 1.18.2, se nota que ha cambiado bastante o al menos un poco porque ahora se ve todo como mucho más realista, fijaos, hay una grieta, las montañas son súper geniales con flores arriba, no sé, me encanta la nueva generación de mundo, está muy chula aunque desconozco si es una de las características principales de esta nueva actualización pero bueno, en fin chicos, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? pues como habréis visto en el título, vamos a ver un nuevo genial mod de animales que ha salido para la 1.18.2, que añade algunas criaturas muy chulas, alguna extinta también y otra fantástica y por ahí tenemos un poquito de todo y me ha llamado la atención así que lo traigo al canal cabe destacar que el mod está en fase beta, ha salido ahora un día o cosas así, prácticamente nada de tiempo así que van a ir añadiendo más animales, van a ir mejorando el mod, pero hasta el momento está muy bien y si no queréis siempre usar al smog os recomiendo que uséis este porque no tiene pérdida la verdad es que está muy chulo las criaturas que añade y también son variadas así que nada, el link lo vais a tener en la descripción para que podáis descargarlo no olvidéis chicos que el canal se hunde, se hunde como el foso ese de allá atrás azul no olvidéis dejarme un like, suscribíos y chicos, activad la campanita que no os cuesta nada, es que como no activéis la campanita no veis más un vídeo mío a no ser que queráis entrar al canal a propósito, aunque estéis suscritos, no os notifica Youtube así que nada, no tengo mucho más que decir y vamos a pasar a ver este mod llamado Primals ok chicos, ya os digo, son criaturas muy variadas y que molan un montón vamos a empezar con un cazador llamado Illager Hunter, que lo añade el mod como veis es un cazador que tiene una especie de salvatana, es un Illager malvado tiene como una salvatana hecha de bambú y una cicatriz aquí en el ojo, tiene un ojo menos y este bicho inmundo se dedicará a matar a los demás animalitos, cosa que veo fatal lo que no sé es si atacará a los aldeanos como suelen hacer los demás Illager, Pillager y compañía a los animales sí sé que les dispara, vale, al menos a los animales del mod fijaos, fijaos, que malo eres tío, matando ahí a las ovejas pero a los aldeanos también les disparará ahí va, bueno, 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 que si les dispara como Malillager les dispara, fijaos, está muy chula la animación que tiene ahí de disparar la flechita oye Golen, venga cárgate a Pillager este, ahí está que Golen está ahí al lado y está un poquillo atontado bien, nos encontramos a ese tío, luego nos encontramos con el Dodo un nuevo pájaro ya extinto, vale está un poco revoltoso el Dodo, la verdad deberían de arreglar un poco porque fijaos como se mueve es un Dodo Super Saiyan Rainbow vale, tiene una velocidad extrema pero bueno, añade al Dodo yo me imagino que esto lo van a solucionar en las próximas versiones porque es que si no, si el Dodo corriera así de rápido no se hubiera extinguido chicos, os lo digo ya de ya, si fuera tan rápido como es en el juego no se hubiera extinguido pero bueno, vamos a contar con un Dodo que lo van a ir mejorando luego nos encontramos con el Moa esta criatura que aparecía en el Aether, en el mod de esta dimensión Aether que está también muy chulo fijaos, mola encontrarse un Moa en Minecraft y poder tamearlo bueno, simplemente verlo, le da como variedad al mundo luego nos encontramos con este pajarito azul que es como un loro el Blue Macau que bueno, más que volar parece que levita, vale fijaos, no abre las alas pero se va volando vale, es Jesucristo el Jesucristo de los Macau vale, otra cosa que yo creo que van a añadir como os he dicho está en fase beta así que irán añadiendo cosas lo irán mejorando pero bueno, el mod pinta muy bien luego nos encontramos con el Demonio de Tasmania fijaos el diseño de este, la verdad es que me encanta es muy realista me encanta el sonido, me encanta el diseño yo creo que es de las mejores criaturas que añade el mod no la mejor, pero sí de las mejores seguimos con el camello este también mola un montón fijaos bueno, 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 bueno el camello corre demasiado, eh la verdad lo tienen que bajar a velocidad al camello porque se altera mucho y además grita demasiado espero que no me esté petando el micrófono pero bueno el camello eh, aquí está el camellito está chulo, la verdad luego nos encontramos con el orangután el orangután de Sumatra fijaos este mola un montón mola mucho no les voy a decir que no está súper bien hecho fijaos la piel el pelaje la manera de representar al orangután es un orangután bien hecho en Minecraft en toda regla vale también es de mis favoritos este mob está súper bien luego nos encontramos con el gorila de las montañas que es muy parecido al orangután uy, 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 uy lo grito que está pegando vamos a bajar un poco el sonido porque si no nos va a reventar aquí vale gorila de las montañas como veis el rostro que tiene está muy bien hecho vale es un gorila se ve que es un gorila se distingue podría estar perfectamente en Minecraft Vanilla y está muy chulo como su nombre indica pues es un gorila de montañas así que en los grados no va a aparecer y nos encontramos también con el lince ibérico una criatura que únicamente aparece en la península ibérica de España y que es muy poco común ver en los mobs de animales estas criaturas ya os digo cazará pollitos cosas así vale no es que sean grandes depredadores conejos y tal de hecho se están extinguiendo no sé si lo sabíais pero estos animales están en peligro de extinción porque son muy torpes a la hora de cazar vale pues sabiendo he visto las criaturas que hemos visto hasta ahora yo creo que ya vale demasiado la pena usar este mob ¿no? pero es que aquí no acaba todo ahora vienen tres criaturas que para mí también son de lo mejor del mod una es la mejor y a ver qué os parece a ustedes nos encontramos con el tigre de bengala fijaos un tigretón también muy bien diseñado aunque tiene cara de Doraemon pero bueno a gustos perspectivas ¿no? es decir está bien en general tiene la cara un poquito gorda pero es un tigre vale un felino en Minecraft aparte de un gato pues vamos a encontrar tigres con este mod que evidentemente nos va a atacar es un tigre vale es agresivo no es un gato luego nos encontramos con las focas de Hawái fijaos uy uy el tigre que lleva por las foquitas menos mal que las focas nada están muy chulas las focas el sonido de las focas vale son animales pues ya sabéis marinos que van a andar por ahí estas foquillas son un poco lentas igual el tigre está nada más rápido pero bueno os repito que el mod está en fase beta y por último la mejor criatura vale la que no debería de faltar nunca en un mod de animales y la que más me ha llamado la atención por su diseño y todo el elefante es un elefante asiático vamos a ver este espectacular elefante chicos todo el mundo atento porque vais a ver que mola una barbaridad fijaos no recuerda el elefante del Zawa el elefante pedazo de diseño los demás animales habrán gustado más o habrán gustado menos pero nadie puede negarme que el elefante no mola y que esto en minecraft debería de estar si o si el gran elefante fue una chulada yo creo que los de este mod le han prestado espectacular atención al elefante y se lo han sacado con él así que nada chicos por aquí termina la review del día de hoy espero que os haya gustado este mod ya os digo tiene muy poco tiempo de vida así que lo van a ir mejorando y no olvidéis como dije al principio dejarme vuestro like y suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo y que la vida os trate bien chau chau